De nuevo, el gobierno terminó, no tiene planteamiento político, no tuvo proyecto político. Su único proyecto político fue, parafraseando al colega Rosales Valladares, su único proyecto político fue colarse como élite ascendente dentro de una pugna de élites existentes. Eso es todo. Un reordenamiento de quienes detentan el poder en el país. No puede ser. O sea, la Unidad Social Cristiana tiene que reflexionar sobre el ejercicio que está haciendo la Asamblea Legislativa. ¿Estaba ahí como partido de oposición o estaba ahí como partido del embajador para hacer lo que hizo y burlarse de la forma irrespetuosa que se burlaron de doña Vanessa? Con eso, don Gustavo. Muy rápidamente. Hay una crisis sistémica de partidos. El Partido Unidad Social Cristiana está pasando por una crisis probablemente incluso tan o más profunda que la crisis de los expresidentes, porque ahora tiene múltiples cabezas, múltiples formas en las cuales se ha desdibujado por completo y me parece a mí que debería, esto es una recomendación, debería, esto ni siquiera debería, debe. Si don Juan Carlos Hidalgo o cualquiera de las autoridades del partido nos están escuchando, tiene que haber un pronunciamiento obligatorio al respecto. No puede dejar esto pasar por alto. Pero si ya lo dejó pasar durante dos años que le hicieron lo que le han hecho a doña Vanessa. Yo sé, pero tiene que haber algo ahora en este momento, porque si no entonces queda todavía mucho más en evidencia la onda y profunda crisis que está atravesando el Partido Unidad Social. Yo escucho, escucho con atención a Juan Carlos Hidalgo hablando en CNN, porque no me lo pierdo, en choque de opiniones los domingos o en cualquier espacio donde lo invitan a dar sus criterios sobre la campaña electoral en los Estados Unidos. Y me encanta, me encantan sus posiciones, me encanta el acercamiento al tema de Biden-Trump. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y yo sé que alguien me va a decir, ah, es que vos siempre la tenés contra la unidad. No, es que tienen una responsabilidad los partidos políticos, Liberación y la Unidad particularmente, tienen una enorme responsabilidad en el debilitamiento del sistema. Así es.